Hoy vamos a estar jugando solo con plantas que vuelen en Planbury Zombies 2 Gracias por tu reto y un saludo, Darian de Ghost Aquí tienen a las plantas que me escogí para este reto Vamos a empezar poniendo salvia solar aquí para que me dé un poco de soles Creo que voy a empezar poniendo colipoder para que vaya transformando los zombies siendo los de mi equipo Ok, no me voy a dar el globo y perfecto porque de hecho no me voy a poder matarlo Acá arriba le voy a poner salvia solar para matar a ese zombie Primera oleada voy a aprovechar para poner dos colipoder con nutriente Ok, espérense, espérense que aquí están pasando los toros Ok, pasaron las dos podadoras de los globos Bueno, pues ahorita estamos siendo zombies contra zombies, más o menos Vamos bien, chile fantasmas para este globo acá arriba Ay, nutriente de colipoder me salvó de que ese globo me hiciera perder Ya nomás quedan estos dos zombies de acá arriba Y ganamos